Muy bien, chicos. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Rejero mi saludo. Una semana más con mi persona, con este humilde servidor. Vamos a tocar el tema de los determinantes en esta ocasión. El tema compete al curso de este lenguaje para el cual vamos a analizar este de forma práctica y también teórico obviamente, ¿no? Teórico y práctico. Teórico y práctico para poder tener un aprendizaje significativo, ¿ok? Como ustedes ya saben, la participación es continua, este, y este, es evaluado, ¿no? Es evaluado. Entonces, dicho ello, vamos a empezar con una frase que dice de la siguiente manera, ¿no? Lo fácil ya lo hice, lo difícil lo estoy haciendo, y lo imposible me tardaré, pero lo lograré. Esta frase básicamente corresponde a las etapas de la vida, ¿no? De acuerdo al contexto, a la situación que les puede estar pasando a ustedes, ¿no? No hay un límite, no hay una barrera para poder lograrnos lo que querramos o nos proponemos la vida. Entonces, si hay algo que nosotros creemos, obviamente hay que ir por ahí, ¿no? En el camino siempre se te va a presentar obstáculos, siempre habrá, este, piedras en el camino, pero va a depender de nosotros si rompemos esos obstáculos para poder lograrlo, ¿no? Entonces, la vida es de constante lucha, ¿no? Entonces, dicho ello, empezamos con el tema de los determinantes. Hay cuatro criterios en la gramática. Eso cada clase lo explico, ¿no? Entonces, hoy día ustedes me van a decir cuáles son esos cuatro criterios, ¿ok? Quiero que me digan cuáles son esos cuatro criterios que se tiene que tener en cuenta en la gramática para nosotros analizar un tema. A ver, ¿cuáles son esos cuatro criterios fundamentales, chicos? A ver, dictenme. Eso cada clase lo repetimos, ¿no? Ya es repetitivo, ¿eh? Supongo que ya hasta ya se los quedó, ya. Porque en cada clase, en cada tema de gramática, siempre lo repetimos. Porque a partir de esos cuatro criterios es que se analiza cualquier cartel, de la gramática, ¿no? Y no me van a decir que, este, no, este, no saben esos cuatro criterios, porque estaría más grave, si es, sería estar hablando al aire, ¿no? A ver, chicos, ¿cuáles son esos cuatro criterios de la gramática? Profesor, buen día. ¿Criterio semántico? Ya, muy bien. Uno es el criterio semántico. Otro. Otro. El morfológico, profesor. Muy bien, morfológico. El semántico. Ya, semántico. Sintáctico. Muy bien. Sintáctico. Sintáctico. ¿Qué más? Ahorita el morfológico, sintáctico, el lexilógico. Lexicológico. 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 Muy bien. ¿En qué consiste lo semántico, Caterin? ¿En qué consiste lo morfológico, Melisa? A ver. Examina cómo se interpretan las palabras. Ya, lo semántico. Ya. Melisa, lo morfológico. Los demás. Jimena, Ian Paul, Clida, Daniel, Bismarck, César. ¿En qué consiste lo semántico, lo morfológico, sintáctico, lo psicológico? A ver, chicos, no están, no están prestando atención como se debe a las clases. Ese es el resultado. Cuando uno pregunta, están perdidos. ¿Eso a qué se debe? A que ustedes no están prestando atención. Felicito a Caterin y a Melisa. Que al menos no mencionaron. Este, las estructuras de esto, las estructuras de las, de las formas, el organismo. Es que a veces, este, como cada semana hay diferente tipo de clases y a veces más como que vas olvidando y toda esa cosa. Claro. Pero eso me indica que no, ustedes no están estudiando, no, no repasan, no están repasando, o simplemente los demás no, no prestan atención, porque en cada clase de gramática repetimos estos criterios, y lo repito y lo explico con ejemplos, ¿No? Y todavía digo, chicos, ¿Han entendido? Sí, pues, de morfológico. Sí, profesor, entendido. O simplemente otros se quedan callados, y yo no sé si han entendido, o no han entendido. Simplemente no hablan. Al menos otros tienen el afán de preguntar, ¿No? Pero esos son los resultados. Morfolfía, la parte de la dramática se ocupa de la estructura de las palabras. Muy bien. Voy a explicar para todos, ¿Ya? Para todos. Muy bien, Melissa y Catherine, ¿Ya? Tienen su participación, me pasan sus apellidos al WhatsApp, ¿Ya? Porque los demás supongo que no, no han leído, no han estudiado, no repasan, ¿No? Porque he preguntado para todos. Muy bien, eh, lo semántico, como lo he repetido en muchas clases, en reiteradas veces. Ojo, chicos, tengan cuidado, no vaya a ser que esto venga al examen, ¿No? Y, ah, profesor, yo fácil, pues, este, lo busco en internet, lo pongo, ¿No? Si no, van a tener que poner de acuerdo a la definición de la RAE, ¿No? Lo que he puesto acá, ¿No? ¿Ok? Lo semántico, chicos, lo primero, escúchenme, lo semántico, siempre te va a dar, siempre, ¿Qué cosa te indica lo semántico? La definición, la definición, ¿Ya? La definición, o también como ustedes quieran llamarlo, el concepto, el concepto, ¿No? ¿De qué, profesor? De los determinantes, del tema a estudiar, eso te va a dar lo semántico, la definición, el concepto, en otras palabras, lo semántico te va a decir, ¿De qué es el determinante? ¿De qué es el determinante? Eso te va a indicar lo semántico, les he dicho muchas veces, para todos los temas de gramática, lo semántico te va a dar la definición, el concepto, ¿De qué es? Por ejemplo, en este caso, son los determinantes, ¿Qué es la morfología? Etcétera, etcétera, ¿No? ¿Qué es el sustantivo? ¿Qué es el adjetivo? Y lo semántico siempre te va a dar el concepto, la definición del tema a tratar. Entonces, semánticamente, entonces, lo semántico, en lo semántico, ¿Qué son los determinantes? Mira, a ver, son palabras que presentan, señalan, cuantifican a los sustantivos, poseen significado, significado dependiente, ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo les pregunto por el criterio semántico, ustedes me tienen que dar la definición de los determinantes, pues, del tema que estamos tratando. Nada más, mira, el concepto o la definición del tema, ¿Ve? Eso te va a dar lo semántico. ¿Entendieron? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Y si yo les dijera semánticamente, por ejemplo, el supongamos estábamos trabajando el sustantivo, ¿Ya? El, este, sustantivo, ¿Ya? Ya no de determinante, ¿Ya? Supongamos que estábamos trabajando el sustantivo, y yo les digo, según el criterio semántico. Defíneme al sustantivo, ¿No? Semánticamente, ¿Qué es el sustantivo? Yo te digo, ¿Qué me vas a responder? Simplemente me tienes que dar la definición del sustantivo. Entonces, me dirás, ¿No? El sustantivo es el que nombra personas, animales, cosas, eh, ya sea, eh, concretas, o abstractos, ¿No? Nada más. Eso sería semánticamente sustantivo, ¿Ve? ¿Te das cuenta? En este caso, dos determinantes. Ah, los determinantes, lo semántico me va a dar su definición. Dice que son palabras que presentan, señalan, o cuantifican a quién? A los sustantivos. Esos son los de Tremland. Ah, ya, profesor, ahorita vamos a ver, eh, ahorita vamos a ver con ejemplos. Ahora, lo morfológico, ¿Qué cosa estudia? A ver, lo morfológico, ¿Qué cosa estudia? Reivindíquense. Funciona como modificador directo de los sustantivos. No. 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 ¿Qué estudia lo morfológico? Género y número. Muy bien. El morfológico va a estudiar la estructura interna del tema, en este caso, si es que es, no se olviden de la palabra, si es que es, si posee, si es variable. O invariable. Variable. Eso, pues, estudia lo morfológico, porque es, ¿Cuántas veces les he repetido? Variable cuando tiene género y número. Singular, plural, invariable cuando no tiene género ni número. ¿Cuántas veces repetir eso? Ahí está. Entonces, morfológicamente, los determinantes son, ¿Qué cosa? Va. Variables. Porque eso, ¿Son variables? Porque presentan género y? Número. Eso estudia lo morfológico. ¿Por qué se olvidan? Varias veces les he repetido. En reiteradas ocasiones se repite. Sí, eso es cierto, pero. Variable cuando tiene género y número. Género masculino, femenino. Número, singular, plural, singular cuando es uno solo, plural cuando es dos a más. Pero invariable, chicos, es cuando no tiene ni género ni número. Eso estudia lo morfológico. Entonces, y el sustantivo, chicos, desde el punto de vista del criterio morfológico, ¿Será variable o invariable? El sustantivo, ¿Ah? Sustantivo. Bueno, yo puedo decir, dígame un sustantivo. Ya alguien me dice perro, ¿No? Perro, ya, perro. Alguien me dice casa. Ya, son sustantivos, pero. Yo digo acá el perro. La casa. Dime. ¿Tiene género? Perro está en masco. Masculino. Casa está en femenino. La casa está en femenino. ¿Se encuentran? Yo digo Juan y digo Melisa. Juan está en género masculino. ¿No? Melisa está en género femenino. Bueno, entonces, el sustantivo tiene género, ¿No? Y tiene también número. Por lo tanto, el sustantivo, según morfológicamente, es. Va. Variable. Variable, pues. Ahí está. ¿Cuántas veces les he explicado eso? Y no me están prestando atención. ¿Ya? Muy bien. Ahora. Ahora, lo sintáctico, ¿Qué estudia? ¿Qué estudia? ¿Qué estudia la sintaxis? ¿Qué estudia lo sintáctico? A ver, vamos. Lo sintáctico. ¿Qué estudia lo sintáctico, chicos? Eso sí es como modificador y profesor. Contributos. Predicativo, ¿No? Ya. Escúchenme. Lo sintáctico. Morfológico estudia que es variable o invariable. Invariable. Semántico es, básicamente, te da la definición o el concepto del tema. ¿Ya? Lo sintáctico, lo sintáctico estudia qué función cumple, ¿Ya? ¿Qué función cumple? A ver, un ratito. ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? No. 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 ya en los sintácticos chicos cumple ¿qué función ¿qué función cumple los determinantes en una oración? ¿ya? nada más, o sea, ¿qué función cumple tal tema en una oración? en este caso, ¿qué función cumple los el sustantivo en una oración? cumple la función de núcleo del sujeto, ¿se acuerdan? ¿a qué función cumple el adjetivo en una oración, profesor? ¿qué función cumplía? modificador directo decía, mi perro mi perro es alto es alto, ¿no? es alto allá, profe, mira la clase anterior analizamos perro es el núcleo del sustantivo del sujeto, ¿no? alto, profesor, era modificador directo todos los adjetivos que calificaba un sustantivo cumplía la función de modificador directo ¿no? en este caso lo mismo va a suceder con los determinantes o sea, ¿qué función van a cumplir los determinantes en una oración? allá, profesor a ver, vamos ah, miren funciona como modificador directo del sustantivo ¿ya? ahorita vamos a ver ¿ya? ahorita vamos a ver con ejemplos ¿ya? entonces sintácticamente siempre, siempre chicos, acuérdense qué función cumple tal tema de la gramática en una oración ¿listo? ya, miren estoy explicando reiterar la próxima vez yo ya no voy a explicar estos criterios ustedes me van a tener que explicar yo simplemente voy a decir su concepto si es variable qué función ya, ustedes me van a explicar ya lexicológicamente ¿qué será? lexicológicamente a ver, vamos ¿qué estudiará lo lexicológico? ¿se acuerdan? en esa clase creo que no estuve el profe ya ¿qué función cumple lexicológicamente Samuel Jean Paul Jimena Clida Bismarck ¿qué función cumple? lexicológicamente ¿es la rama de la lingüística? sí, lo lexicológico es la rama de la lingüística es su definición pero estamos hablando de un determinado tema de la gramática ¿qué función cumple? lexicológicamente sí, la lexicología es la rama de la lingüística así como la semántica la morfológica los sintácticos son ramas de la lingüística ¿no? que estudian al lenguaje ¿no? pero en este caso estábamos analizando qué función cumple en un determinado tema ¿es algo que se enfoca en el estudio de las unidades? pero ¿qué son esas unidades? ya la única miren última voy a repetir a cada clase repitiendo lo lexicológico chicos en un tema en este caso determinante sustantivo adjetivo lo que sea lo lexicológico siempre te va a dar si es de inventario abierto o es de inventario cerrado cerrado cuando decimos que es de inventario abierto cuando el tema o sea ya sea de determinada sustantivo adjetivo cuando el tema va apareciendo en el tiempo va apareciendo más y más o sea se va aumentando en el tiempo palabras se van apareciendo nuevas palabras nuevos determinantes eso es inventario cerrado es cuando no cuando no aparece más palabras o sea hay un grupo nada más cerrado solo son ellos y punto no hay más por ejemplo inventario cerrado son los artículos ¿no? ¿cuántos son artículos? son nueve ¿no? son nueve artículos y ya no hay no se aumentaron más ni se disminuyeron más son nueve por eso es de inventario cerrado los artículos ah pero los adjetivos si son de inventario abierto porque van apareciendo nuevas con el tiempo van apareciendo nuevos calificativos ah en este caso profesor los determinantes serán de inventario cerrado abierto es de inventario cerrado porque solamente hay un grupo determinado de determinantes hay un grupo exacto de determinantes no se aumentan más ni se disminuyen por el estilo ya excepción de los numerales ¿no? que se van a aumentar ¿ya chicos? entonces eso básicamente te da explicar los criterios y miren cuánto tiempo me estoy pasando en explicarles estos cuatro criterios y reiteradas veces hemos explicado cada tema que hemos tocado en la gramática hemos explicado estos criterios ¿no? muy bien entonces no se olviden ah están las palabras claves ¿no? lo semántico te va a dar siempre la definición del tema ¿no? la definición o sea ¿qué es? lo morfológico siempre te dependa si es variable o invariable variable cuando tiene género y número ¿no? invariable cuando no posee género ni número en este caso los determinantes es variable ¿no? porque tiene género y número sintáctico te brinda ¿qué función como modificador en una oración ¿no? por ejemplo los determinantes ¿qué función cumplen? como modificador directo los lexicológicos siempre te van a brindar si es de inventario abierto o es de inventario cerrado cerrado listo nada más ok entonces esos criterios por favor no hay que olvidar vamos con los ejemplos para que entiendan mejor ¿ya? ay que frío esto siento amor no de pañito vamos los determinantes ¿ya? los determinantes clases de determinantes tenemos determinantes artículos ahí está el determinante artículo el artículo carece de significado y solo presenta actualiza sustantiva al sustantivo ¿cuáles son los artículos? tenemos artículos definidos e indefinidos ¿ya? definidos son los que ofrecen una información ya conocida ¿no? indefinidos cuando es una información desconocida ¿no? por el hablando ¿cuáles son los artículos definidos chicos? son el los la las lo los indefinidos son un unos una unos hola profe que terrible fatal ahora para aprenderme eso lo vas a aprender de la siguiente manera primero él ¿ya? él sin tilde él con tilde es pronomio ¿ya? él su femenino de él ¿cuál sería? ella ¿no? acá de él sería la la claro de él su plural ¿cómo sería? ellos no de él sería los los ellos 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 son pronombres son artículos los seriación y su plural de la ¿qué sería? las las claro que sí claro que sí las ¿ya? ahora hay un siempre hay un rarito en el grupo ¿no? él tiene su femenino que es la los femenino que es las el rarito siempre es los ¿o no? los no se sabe si es masculino no se sabe si es femenino yo no porque yo puedo decir el perro allá es masculino puedo decir la gata allá es femenino puedo decir los gallos es masculino puedo decir las gallinas ah femenino pero yo puedo decir lo 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 gato lo gato no se puede lo perro ¿ve? o sea lo lo raro está que no se haya que en qué no es neutro es más o menos como tu amigo ¿no? ¿no? ¿y cuál será su su plural de lo será loción los claro de esa forma te vas a acordar porque si tú lo estudias definido los las lo no no hay que priorizar memorismo nunca hay que memorizar siempre mi amiga la lola técnicas siempre hay que buscar formas de aprender ¿no? ah el profe me dijo artículos definidos él ah su femenino la haya de él su plural los su plural de la es las ah hay un rarito más ¿no? lo haya su plural los chévere ya tengo los artículos definidos ah qué bacán ahora de los indefinidos vamos profesor indefinidos tenemos en masculino es un un su femenino de un será unos una una qué pasa su femenino sería una su plural de un será unos unos muy bien su plural de una será unas unas ok correcto ¿no? las cuentas ahora entonces estos son los cuatro indefinidos ¿ves? solamente sale su plural su masculino y lo y lo sacas rápido entonces hay que contar en total cuántos artículos hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve artículos miren uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve listo nada más ahora sí acá vamos nueve artículos ¿por qué se dice definidos por qué se dice definidos y por qué se dice indefinidos ¿ya? acá con ejemplo les voy a explicar por ejemplo definidos se dice cuando ya tú conoces ¿no? al sustantivo por ejemplo yo puedo decir el profesor hermoso uy 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 les a más abajito yo puedo decir acá igual ¿no? un profesor hermoso listo ok miren acá ¿cuáles son los definidos? dice chicos el los las la loción y miren dése cuenta el artículo siempre que cosa te dice presenta al tú están tivo ¿cuál es el sustantivo acá? el profesor hermoso ¿cuál es el sustantivo? vamos muy el sustantivo es profesor ok ¿y quién está presentando a profesor? la palabra él él y este él ¿qué viene a ser? artículo artículo por lo tanto este es un determinante es un determinante artículo ah y hermoso ¿qué viene a ser? hemos aprendido ya hermoso ¿qué viene a ser? está calificando el sustantivo vamos ¿cómo se llama cuando califica? ¿cuál es el sustantivo? de Giovanni ajá ¿cómo se llama eso? el determinante es categoría gramatical ¿cómo se llama eso? adjetivo adjetivo muy bien hermoso viene a ser adjetivo adjetivo y los adjetivos cumplen la función ¿de qué dice? de modificador modificador directo directo y él y los determinantes ¿qué función dice cumplen también? aquí está mira, 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 mira acá en lo sintáctico ¿qué función dice cumple? modificador modificador muy bien entonces esta él también sería modificador directo o sea en esta oración ya tengo dos modificadores directos profesor ah, profe pero usted me iba a explicar por qué es definido porque ya cuando dices el profesor hermoso estás hablando de una persona ya ya le conoces pero ¿qué pasa si yo digo un profesor hermoso? ah, vino un profesor hermoso no le conoces por eso le dices un profesor hermoso